Un 28 de julio, amanecimos de parto y te parimos con la fuerza de mil siglos de luchas. Si uno pudiera volver a nacer y pedir, ¿dónde? Yo le diría, papá Dios, mándame al mismo lugar. Fuiste creciendo con amores de abuela, alegrías de ríos, con coplas de sabana y dolores de tierra. Y te convertiste en río rebelde, cantor del alba, amoroso padre de todos, en soldado poeta de la libertad. Y entonces, juntos, nos hicimos invencibles. Bendito tu vientre, Venezuela, tierra santa donde despiertan los libertadores cuando despierta el pueblo. Chávez, amado por siempre en el corazón de la patria.